Un 99% de avance presenta el nuevo aeropuerto de Calama, cuyas dependencias ya están en funcionamiento y que a diario recibe a trabajadores y turistas de diferentes partes del mundo. Obra que será inaugurada en octubre. Está en una recepción provisoria en este minuto, eso en pocas palabras significa que quedan algunos detalles de ingeniería y con eso nosotros esperamos, como lo hemos anunciado en algún minuto de octubre, ponernos de acuerdo con las autoridades nacionales para poder inaugurar esa obra en particular que es tan importante. Nuevas obras para Calama, para las que el Intendente llamó a los calameños a sentirse orgullosos, ya que hará más acogedora la llegada de más de un millón de pasajeros a la ciudad. Esto va a ser un orgullo para los calameños, un orgullo para la región y ese estándar de obra pública es la que queremos para toda la región dar en adelante. Queremos que se acabe la mediocridad, que se acaben las obras a media, queremos que se acaben las obras con muchas fallas y muchos errores y por eso es que nosotros estamos mirando el aeropuerto como la manera de hacer las cosas bien. El nuevo terminal aéreo cuenta con 8.100 metros cuadrados construidos y se transformará en una de las obras de desarrollo más esperadas para la comunidad en la capital de Enloa. ¡Gracias!